Siempre he estado solo en esto, aunque no lo haya hecho queriendo Si digo que no me importa, miento, la guerra siempre ha sido aquí dentro Quiero llorar, no puedo hacerlo, quiero que se me lleve el viento Pero es que ni me vuelca, me he vuelto de cemento, ya no sé si siento No es el recuerdo de sentir que me hace creerlo No sé lo que soy, ni si quiero seguir siéndolo, sí sé lo que soy Pero hoy no voy a reconocerlo, la historia que el mundo parió hace tiempo Veinticinco, y no ha mejorado de momento, ni pa' putos ciercos Sigo inmerso en este inmenso océano inconexo, a estímulos externos Lo siento, es que siempre he estado solo en esto Solo yo y este conflicto interno, que me está convirtiendo en un ser No un grato lo estoy viendo, como me voy yendo, alienándome del resto Rodeado de un vacío negro, voy yendo de fondo a un mundo que no entiendo Y no pienso morirme del intento, me abro pero hacia adentro Es decir, me encierro, y de mí no salgo Y si lo hago, tardo, tardo, que ni el tato está esperando Y me llevo el chasco, y pienso que es tonto Si no sé en el fondo, y de nuevo me enrosco, luego desaparezco Tengo el alma en el modo bucle eterno Sé cuáles son mis fallos, pero no salgo de ellos Repitiendo los mismos hasta borrecerlos Una espiral tediosa y destructiva sin remedio Siempre he estado solo en esto Estoy dando cuenta de lo hondo que estoy cayendo Contándole mi vida al aire, el eco repitiendo Estás solo Desde que despierto, hasta que me duermo Al menos me siguen hablando en sueños Por eso me agarro a ellos como un clavo ardiendo Los interpreto, solo veo miedo y me avergüento Me reía de los diablos que hoy me están venciendo Tengo un diluvio y un incendio al mismo tiempo Lo sé porque me ahogo, lo sé porque me enciendo La guerra sigue siendo aquí dentro Tienes miedo Nadie puede ayudarte Tienes que hacer esto solo Y la única salida Es pasarlo Siente el miedo Y el dolor Cuanto antes lo hagas Antes acabará todo No lo sé porque me has dejado Yo no quiero Talmud Y la única salida Y la única salida Tienes que hacer esto es La sub Tiffany ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.